Saludos chicos, ¿cómo están? Estoy haciendo este video para hablar un poquito de lo que yo creo que significó la BlizzCon No en el sentido de, oh sí, me gustaron las nuevas expansiones de World of Warcraft O el nuevo héroe de Overwatch O, oh no, ¿por qué no hubo nada de StarCraft? No, nada de eso Quiero hablar un poco de lo que significó esta BlizzCon En el sentido de cómo va a evolucionar Blizzard como compañía ¿Ya? No tanto qué juegos sacaron, qué juegos no sacaron Sino más que nada lo que hablaron sobre Blizzard, sobre la compañía Partiendo por qué se mostraron tan pocos juegos en el sentido de promoción Dijeron básicamente que StarCraft no existía No lo nombraron, no salen los postes promocionales No tiene ningún stand adentro del evento físico ¿Por qué yo creo que esto es natural? Que no es que odien StarCraft Yo creo que es una especie de retirada Es como, hablemoslo como una partida de StarCraft Yo creo que es como cuando tú controlas demasiados lugares Y no tienes suficiente ejército Has tenido demasiadas bajas Tienes que reagruparte y remaxiar tu ejército Entonces, como dice el dicho El que mucho abarca, poco aprieta Se redujeron a Diablo, Overwatch y Warcraft Que si somos realistas Son las franquicias que más dinero le están dando a Blizzard Bueno, luego sale Mike Ibarra Y recalca Que Blizzard está en proceso De volver a ser la quiera Recalcó que han cometido errores Muy parecido a lo que fue la última BlizzCon en el 2019 Y recalcó el apoyo a los flanches Blah, 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 en realidad fue un discurso genérico Lo que más me llama la atención es cuando salió Phil Spencer Lo primero que me llamó la atención de Phil Spencer Es que primero que todo es una figura pública Y debe estar acostumbrado, yo imagino A salir en cámaras A anunciar cosas A ser entrevistado, etcétera, etcétera Sin embargo se veía muy nervioso Y eso me llamó mucho la atención Porque, claro, si sale, no sé El director de arte Alguien que no está acostumbrado Alguien que está trabajando en oficina Alguien que no está acostumbrado a dirigirse a un público Tan masivo como el que había en la BlizzCon Ya, sí, súper nervioso Está súper bien Además que, para qué andamos con cosas La mayoría de esta gente es súper nerd Entonces súper pocas habilidades sociales Está bien Pero, los que son directores de empresas No lo son Y tienen que estar acostumbrados a ser figuras públicas Sin embargo, Phil Spencer se veía muy nervioso Yo creo que todavía está un poco el temor De que cierta parte de los fans de Blizzard Culparan a Microsoft Por querer adueñarse de Blizzard Este obviamente no es el caso en la mayoría La mayoría de la gente está ansiosa Por ver lo que Microsoft puede hacer con Blizzard Y están agradecidos del rescate Que hizo Microsoft a nivel financiero Con Blizzard, ¿cierto? Esto se puede reflejar después Al final del discurso de Spencer En donde ya está un poquito más relajado Porque el apoyo de los fans Es bastante claro Phil recalca que van a dejar A Blizzard seguir su propia esencia La que llevaba desde hace años De crear juegos novedosos, creativos Pero con su propia firma como empresa ¿Cierto? No va a diluirla Entre lo que es Microsoft Y la mayor gracia de Phil Spencer Para la comunidad de StarCraft Es que habló de StarCraft, ¿cierto? Dijo como StarCraft Han creado juegos como StarCraft Que fue el padre de los esports Yo creo que en este sentido Lo que quiere decir Es que Microsoft va Si bien no va a sacar juegos de StarCraft Por ahora Va a potenciar mucho Lo que era La comunidad esports De StarCraft y StarCraft 2 Como lo era antaño Muy probable De que vuelvan a poner Mucho dinero En torneos internacionales Yo creo que por ahí va la cosa Aumentar La cantidad de jugadores De ambos StarCraft A través del Game Pass Y luego, claro Volver a organizar Estos torneos masivos Lo cual estaría bastante bien Porque ellos saben De que estos juegos A pesar de tener Dos décadas O una década Se siguen jugando Ya Que seguimos Bueno, no voy a hablar Mucho de lo que dijo Vic Saraf Que es el encargado De Warcraft Rumble Porque básicamente Son los tecnicismos de juego Pero si quiero recalcar Warcraft Rumble De por si Yo creo que Ya estamos bastante Mayorcitos Para andar diciendo Oye, es que Los juegos de celular No cuentan No puedes ser Gamer Si juegas en celular Una basura Yo creo que Warcraft Rumble Es un muy buen juego Lo estuve probando Ayer con un amigo Se ve muy bien No tiene bugs Está muy bien estructurado Y yo creo A mi me gustaría Que hubiese un juego De StarCraft Para celular No de RTS Por favor El RTS Para celular Yo no le encuentro Sentido No le encuentro Ningún sentido Porque para eso Está el PC El PC Es el que se usa Para jugar RTS Me gustaría Un juego De celular Para StarCraft Pero con otras mecánicas Hechas más cómodas Para un celular Ya Así que yo creo Que Warcraft Rumble Es un buen inicio Un buen tercer intento De poder sacar A Blizzard Más allá del PC Porque ya tuvimos Varios intentos Empezando por StarCraft Ghost Que fracasó Después Diablo Para Play Y para Switch Que Ya Y Puede ser Que ahora Pueda expandirse Un poco más A lo que es Móviles Sobre todo Porque tienen A King Cierto Ahí debería haber Un poquito de ayuda Sigamos con Warcraft No voy a hablar De las expansiones No voy a hablar Nada de los juegos Voy a hablar De más que nada Lo que la gente dijo Por lo tanto Me voy a saltar A Holy Longdale Al igual que me salté A Big Saraf Y me voy a centrar En Chris Metzen Pero no lo que dijo Chris Porque lo que dijo Chris También son sus palabras Son palabras Que exactamente Sabíamos que iba a decir Que estaba feliz De estar de Martin Blinness Que echaba de menos Su trabajo Que va a seguir Con la historia De wow Bla 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 Yo creo que el punto Más importante No tanto Que Microsoft Haya tenido la idea De volver A recoger A Metzen Sino que Metzen Haya dicho que sí Yo creo que eso Es el punto clave Recordemos que en 2016 Cuando se fue Chris Metzen Él en una entrevista Dijo que estaba Tenía Llegaba a tener Ataques de pánico Porque claro Overwatch No le fue tan bien Y él sentía Que todo el peso De la compañía Estaba recayendo En él O sea Él tenía que hacer Las historias Para todo Nova Covershop Me parece que Él no le escribió Porque salió antes Se salió antes De la compañía Entonces tenía Que estar escribiendo Starcraft En ese momento Warcraft Overwatch Y me parece Que Diablo No sé Si habrán empezado El desarrollo Bueno Estaban sacando Contenido para Diablo 3 Me parece En ese momento Y claro Ya no aguanto más Y lo más probable Es que también Haya sido Por los problemas Internos de la compañía Que claro Él sentía Que estaba Carreando todo Y nadie hacía nada De hecho Todos estaban Patas para arriba Y por eso se fue Que haya dicho Que vuelva O sea Que haya aceptado Volver Yo creo Que es una señal De que Algo Que nosotros No sabemos Está cambiando Dentro de Blizzard Ya a nivel Bueno Sabemos que Echaron un montón De gente La gente Más tóxica La gente Más inútil La gente Que acosaba Etcétera Etcétera Entonces yo creo Que este cambio Metzen lo vio De primera mano Como para decir Si yo acepto Este cargo De nuevo Porque no Llegaría Y decir Ah sí Yo vi en las noticias Que Blizzard Está echando A la gente Que estaba acosando Sí Entonces sí Vuelvo No Yo creo Que debe haber Habido un proceso De convencimiento Un poco más Meticuloso Con Metzen Y que él Haya accedido A volver a Blizzard Es una buenísima señal Para WoW Porque muchos Se han quejado De que la historia Estaba muy Muy fofa Y yo creo Y yo creo Que para StarCraft Porque si vuelve Chris Metzen Diciendo Que añora Y extrañaba Su trabajo De antes No va a poder Evitar Querer escribir StarCraft De nuevo Así que Esa es una Muy buena Señal Siguiendo Hablemos un poco De las Watch Parties Como dije Ayer Y anteayer Y estuve publicando Por todos lados En cinco países De Latinoamérica Hubieron Watch Parties En la BlizzCon Es decir Que habilitaron lugares Para poder Ir Y mirar la BlizzCon Y a la vez Bueno Comer algo Iban a haber Competencias Iban a regalar Cosas Aquí en Chile Fue en Santiago El viernes y el sábado Yo fui El sábado El viernes no pude Porque tenía que trabajar Bueno No trabajé Porque estaba enfermo Pero estaba enfermo Así que no podía ir Fui el sábado Estuvo bastante Regular Regular Porque resulta que Yo creo que Esto fue un error De su parte Que fue que repitieron Lo que se dijo El viernes Yo creo Que Para alguien Que está tan motivado Por la BlizzCon Para poder asistir A una Watch Party Es porque Si no fue el viernes Es porque lo vio Por internet No se iba a aguantar Hasta el sábado A ver A verlo en directo De nuevo Entonces como No Estuvimos toda la mañana Viendo lo que ya habíamos visto Y fue poca gente Fueron como 20 personas Pero Estuve hablando un momento Con Diego Riquelme Que era el El animador De este evento Que además Es administrador De la comunidad De Facebook De Hearthstone Latinoamérica Y él me comentó De que el viernes Fueron 80 personas A ver La apertura De la BlizzCon En el Movistar Game Club De Santiago Del Mall De la Plaza Vespucio Ya que se llenó Se llenó Entonces Hay interés por Blizzard Mucha gente Le hace caso A los trolls Diciendo No Es que Blizzard Ya está muerto Ya nadie le interesa Mentira Están ahí la gente Pero más que el apoyo Pero más que el apoyo de la gente Yo debo recalcar El apoyo de Blizzard Para Latinoamérica Cuando anunciaron Estas Watch Parties Yo dije Wow Blizzard está gastando Plata en Latinoamérica De nuevo ¿Desde cuándo? Porque además Mandaron premios Ayer Mira Yo imagino que el viernes Habrán sorteado Muchas más cosas Que ayer sábado Pero el sábado No sortearon A ver Sortearon Figuras De Overwatch Sortearon Pósters Sortearon juegos Sortearon una copia De Diablo 4 Me la pude ganar No fui a concursar Porque pensé Que iban a hacer preguntas Del orden del diablo Y no las hicieron Ah Eh Que más Sortearon Eh Bueno Packs de cartas De Hearthstone Un montón de cosas Eh Unas skins Me parece Unas monturas De wow Entonces Es como Bueno No que el Atan Para Blizzard Estaba muerto Al parecer no Ya Entonces Eso es otra Muy buena señal Independiente de los juegos Que hayan anunciado Da lo mismo Porque si a la empresa Le va bien Eh Tenemos más esperanza Yo Eh Prefiero de que Saquen solo wow Saquen solo wow Saquen solo overwatch Pero que les vaya bien Con eso Porque si les va bien Con las expansiones de wow Si les va bien Con overwatch Hay plata Y con plata Y con plata Se puede hacer Más Expansión Hacia los otros juegos Que han dejado Olvidados Ya Entonces Dejemos de llorar De que Uy Starcraft nunca más Le van a hacer algo Uy Que Heroes of the Storm Nunca más No Ya Seamos un poquito Más maduros Por favor Respecto a eso Eh Bueno Aparte de eso Eh Yo iba a sortear Yo iba a sortear este Al primero que me dijera Así como Que me reconociera Así que Oh Hola Sigo tu canal Pa Comic Pero Nadie fue Así que Eh Se quedó aquí el comic Para alguna otra ocasión Porque Bueno Había mucha gente Que me había dicho Que iba a ir Nadie fue Es lo único Que me apoyó Fue mi amigo Del trabajo El Diego Y Saludos para él Desde aquí Gracias por Para apañarme Porque Nadie más me iba a apañar Renan dijo que iba a ir No fue Y un par de otras personas También Pero no voy a empezar A culpar Porque todos tenemos Cosas que hacer Yo estuve a punto De no ir tampoco Y si no fuese No fuese Porque justo tenía El plata Para viajar a Santiago Eh No hubiese ido tampoco Ya Eso con las watch parties Y finalmente Me gustaría Hablar De la comunidad Starcraft Un reto Para la comunidad Starcraft Nuevamente A A ver ¿Por dónde empiezo? Mucho de lo que hablamos Ayer con Diego Y Felipe Que era un amigo De Diego Nos juntamos ahí En la watch party Es que la comunidad De Starcraft Es muy blanda Tanto los Tanto los gringos Como los latinos Nos conformamos Con lo que hay Nos quejamos Debajo de la mesa Y No sé Como que al final Muy poca gente Se mueve por el juego Muy pocos Quieren apoyar Monetariamente Y tampoco Se mueven De forma física O sea Como que No Alguien me escribía Ayer en los Live Que dice Ah es que deberíamos Ir a las oficinas De Blizzard Que la cuestión A reclamar Man La mayoría De los jugadores De Starcraft Ni siquiera Sale de la casa Entonces como Ese es el punto O sea No es como Los jugadores De WoW Yo los jugadores De WoW Los veo Mucho más De terreno De No sé Se hacen unos medios Cosplay Y van y viajan Y no sé No sé cuál será La diferencia De pensamiento Ahí Pero yo Por ejemplo El máximo esfuerzo Que le veo A un jugador Promedio de Starcraft Es buscar A algún otro jugador Para hacer un 1 vs 1 O un 1 vs 2 Y ese es el máximo esfuerzo Que hace un jugador De Starcraft El otro día Veía En el grupo De Starcraft De Facebook Starcraft 2 latino Que es el más grande Un chico Que se compró Una laptop gamer Muy monstruosa Pero preguntaba Cuando iban a estar Las campañas En oferta O sea Como que me dejó Cargando así Ya pero tuviste Plata para comprarte Una laptop gamer Hermano No podí gastar 30 dólares En las campañas Entonces como que Esa es la mentalidad Que nos deja Sin más contenido De Starcraft Yo creo Contenido oficial De Blizzard Se organizan torneos Y nadie los mira Nadie va La comunidad BGamer Está haciendo Un torneo de Starcraft Todos los santos meses Y son torneos Espectaculares Porque usan mods Uno de los últimos torneos Fue Starcraft 1 vs Starcraft 2 O sea usaron El Evolution Complete El modo Evolution Complete Para enfrentar No sé Terran de Starcraft 2 Con Terran de Starcraft 1 Pero con jugadores reales Que se apuntaron al torneo Y man Yo encuentro Que es una Iniciativa espectacular ¿Saben cuánta gente Está suscrita a su canal De YouTube? 90 personas 90 personas No es nada Entonces ¿Cómo? ¿Qué quiere la comunidad De Starcraft? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Están tan centrados En estar atentos A lo que dice Blizzard Lo oficial Que ni siquiera Se dan vuelta A ver a los creadores De contenido Que se están sacando De la cresta Para mantener El juego vivo Y yo creo Que lo principal Es que no están Atentos a los medios De difusión Estoy seguro Que en los comentarios De este video Va a salir Más de alguien Diciendo Uy había Watch Parties Presenciales De la Discord No supe Hermano Lo puse En dos posteos De la Del muro De inicio De YouTube Hice un short Lo subí en mi TikTok Lo subí en mi Twitter Lo subí en el Discord Del preservador Y lo posteé En al menos Tres grupos De Facebook De Starcraft Y aún así La gente No se entera De las cosas Entonces No entiendo De verdad que No entiendo Que quiere el jugador De Starcraft Quiere que le entreguen Todo en bandeja Esa es la cosa Bueno Me desvío un poco Del tema Haciendo una crítica Más a la comunidad De Starcraft Que a la BlizzCon Yo creo que Lo que está haciendo Blizzard Está bien Dejen Starcraft De lado Porque Starcraft No sirve Para repuntar Económicamente Por ahora Ya Porque Starcraft Revivir a Starcraft Es una inversión Es un Es un Es un Es un Emprendimiento Ya Estás apostando No estás teniendo Plata segura Ya Entonces Por ahora La plata segura De Blizzard Está en Wo Y yo creo que Igual Overwatch es un poco De Es un poco Apostar Pero está en Wo Diablo 4 Sacaron expansión Para Diablo 4 Lo encuentro Buenísimo Ya En vez de DLC Así Medio expansión Medio DLC Medio parche No Expansión Como Old Blizzard ¿Cierto? Blizzard antiguo Expansiones Ya Me gusta eso Entonces Yo creo que Blizzard Está bien enfocado Por el momento Ya Se sabía Que no iba a haber Nada de Starcraft No sé Quién empezó A inventar Oh no Starcraft 3 No De onda Sean un poquito Más realistas Por favor Pero de que Se viene algo De Starcraft Al menos En un año más O dos años más Yo lo doy por seguro Ya Porque Muchas cosas Pequeños detalles Están apuntando a eso Bueno Ese sería mi análisis De la BlizzCon Sin nada más que decir Nos vemos En otra ocasión Adiós